Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo González y en esta ocasión te voy a enseñar a utilizar Wondershare Filmora. Para descargar el programa solo tienes que ir al link que está ahí debajo en la descripción y vas a poder abrir esta página donde vas a poder descargar el programa. Debo decirte que esta versión de Filmora tiene marca de agua y para quitarla tendrías que adquirir unos de estos planes en donde incluso tiene un pago único que puedes realizar. Luego de haber descargado e instalado Filmora, vas a abrir el programa y lo primero que te vas a encontrar es esta pantalla de acá, que es la pantalla de inicio. Aquí vas a poder crear un nuevo proyecto o incluso vas a poder ver las nuevas herramientas de Filmora. Si le das aquí a Toolbox de IA, te encontrarás todas las herramientas de inteligencia artificial que tiene este programa. Vamos a darle aquí a crear proyecto y aquí arriba podemos elegir el formato de nuestro video y como pueden ver aquí tiene una forma donde pueden previsualizar el formato. Yo me voy a quedar con Panorámica y le doy a crear un nuevo proyecto. Básicamente esta es la interfaz principal de Filmora. Aquí a la izquierda podemos ver el panel de medios donde podemos importar nuestros archivos. Así que yo voy a seleccionar aquí el botón de Importar y voy a elegir este video. También voy a elegir este logo y vamos a poner este audio. Vamos a darle aquí a Abrir. Ojo, hice eso seleccionando más de uno utilizando Command. En Windows es con Control. Le doy ahora a Abrir y vamos a ver nuestros medios importados acá. Aparte de eso, también yo puedo con Filmora crear contenido. Si le doy acá, voy a poder ver que puedo grabar desde la cámara web de mi computadora, puedo grabar la pantalla de mi computadora o incluso grabar una voz en off. Si quiero aquí, puedo hacer una búsqueda de algún clip, por ejemplo, sincronizar, y solamente me va a filtrar ese que coincida con el nombre. Lo puedo eliminar y aquí puedo filtrar si yo quiero ver solamente los videos o si quiero ver todo o si quiero ver solamente el audio. Lo voy a dejar en todo para continuar. También puedo cambiar la forma en que se ven los archivos. Aquí se ven en miniatura, como pueden ver. Está seleccionada esta opción. La puedo poner en lista. Yo prefiero la de miniatura porque es más interesante. También puedo cambiar aquí el orden, si yo quiero que esté ordenado por nombre o por fecha, o incluso lo puedo agrupar por tipo. Si le doy acá, fíjense cómo me divide los audios, las fotos y los videos. Vamos a dejarlo como estaba anteriormente. Al yo seleccionar un clic en el panel, vamos a poder ver una previsualización en esta parte. Aquí vamos a tener las opciones de reproducción, donde yo puedo pausar, puedo ver el frame siguiente, poquito a poco, o puedo ver el frame anterior. Incluso puedo detener la grabación. Aquí arriba vamos a poder cambiar la calidad del reproductor. En este caso está en la calidad total porque mi computadora tiene la capacidad de reproducir completamente el video. Si en mi computadora se viera lento, se viera pausado porque no tiene suficiente capacidad, puedo elegir aquí y bajarle la calidad. Se va a reproducir más rápido, pero con un poquito menos de calidad. Desde aquí, desde el reproductor, donde previsualizo mi video, yo puedo arrastrarlo directamente a mi línea de tiempo, como pueden ver. Yo puedo elegir en qué lugar quiero dejar caer mi video. Lo voy a poner al principio. Puedo deshacer eso haciendo Control-Z en Windows o Command-Z en Mac, porque también yo puedo arrastrarlo desde acá directamente. Si lo deshago, puedo también añadirlo con el botón del más. Quiero que vean que yo puedo reproducir mi video dándole a la tecla de espacio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edu González. Y también lo puedo pausar. Si pongo el mouse encima del botón de reproducir, vamos a ver que me presenta el atajo, que es espacio. Eso se va a ver con cualquier elemento de acá de Filmora. Por ejemplo, acá, que es deshacer, me dice Command-Z. En el caso de Windows, será Control-Z. Si yo quisiera cambiar los atajos a mi antojo, podría hacerlo dándole a Archivo y luego dándole acá, Atajos de teclado. Una vez aquí, yo puedo modificar cualquier atajo que yo desee para mi comodidad. Lo dejaré como está y le doy aquí a Aceptar. Esto que ven acá es el indicador de Filmora, que me dice exactamente en qué parte del video yo estoy. Y algo muy característico que tiene es esta tijera que me permite hacer un corte. Y aquí puedo cortar solamente presionando ese botón del indicador. Otra forma de cortar aquí en Filmora es utilizando los extremos. Fíjense que yo puedo acortar este clip y se me genera un espacio vacío. Si yo quiero quitar eso, pues habilito esta opción. Vamos a deshacerlo. Y fíjense que ahora cuando yo haga el corte, se va a pegar el video. Puedo borrar ese clip seleccionándolo y dándole a Delete o en Windows dándole a la tecla Backspace. Así que lo presiono y lo elimino. Si quiero alargar nuevamente el clip, solamente lo extiendo. Aparte de eso, yo puedo con mi indicador darle a esta tijerita de acá, que también tiene un atajo que es la X. Vamos a presionarlo para hacer un corte. Donde quiera que yo esté y le dé a la X, me va a realizar un corte. Ahora bien, yo me puedo acercar en mi línea de tiempo presionando aquí el botón del más. O también lo puedo hacer arrastrando la flechita de acá arriba, como pueden ver en la línea de tiempo, acercarme o alejarme a medida que mueva el mouse con el clip izquierdo presionado. Una herramienta que me gusta mucho es esta, que me permite ver una vista general de mi proyecto. Al presionarla, fíjense cómo me presenta el principio al fin. Si yo eliminara esto y le doy otra vez, pues se va a seguir acercando. En cambio, si yo tuviera más clips agregados como estos y le doy a la opción, fíjense que se va a presentar el proyecto completo. Actualmente el indicador yo lo puedo mover y es la única forma de yo previsualizar mi línea de tiempo. Sin embargo, si hago clic en este botón, voy a poder ver una previsualización con el mouse. Donde yo ponga mi mouse, voy a poder ver cómo se ve ese video. Es importante que vean que en Filmora tenemos diferentes canales. Este de acá arriba es el canal de los videos, donde yo puedo tener mi clip de video o también las fotos. Aquí debajo es un canal exclusivamente de audio. Como pueden ver aquí yo añadí este sonido, donde tengo aquí las ondas de audio de ese sonido. Pero también hay ondas de sonido en el clip de video. Pero si me acerco, vamos a poder ver que también aquí debajo tiene sus propias ondas de audio porque ese video tiene sonido. Voy a visualizar mi línea de tiempo completa para borrar estos clips que no los necesito por el momento. Vamos a extender esto hasta donde llega. En la línea de tiempo también los espacios en blancos, como este de acá, se comportan a veces como un clip. Yo lo puedo seleccionar y si le doy aquí a la X, pues se va a eliminar ese espacio. No funciona a la derecha porque la línea de tiempo es infinita. Entonces aquí no es un espacio vacío, sino que el video solamente llega hasta este punto. Hay otra forma de cortar clips. Aquí podemos ver que hay más herramientas. Si le doy clic acá, puedo ver el modo de división rápido. Cuando la selecciono, puedo ver que donde quiera que yo haga clic, voy a poder hacer un corte. Vamos a acercarnos para poder ver esos cortes. Lo voy a deshacer todo porque también Filmora tiene una herramienta muy interesante de hacer cortes utilizando una edición de texto básicamente. Para ver esa herramienta, vamos a ir acá y vamos a ver que tenemos muchísimas opciones. Lo que sucede es que esta barra de herramientas es personalizable y yo puedo cargar todas estas herramientas dependiendo del uso que yo le doy. Por ejemplo, aquí yo quiero poner la herramienta de edición basada en texto y la voy a arrastrar para sustituirla por esta otra herramienta. Le doy aquí a guardar y fíjense que ahora tengo esa herramienta. Para usarla voy a importar otros clips, así que voy a seleccionar este y lo voy a borrar. Me importo otros clips que son estos. Volumen bajo y volumen normal. Le doy a abrir y los añado a mi línea de tiempo. Selecciono el primer clip y le doy a la herramienta de edición basada en texto con IA. Voy a elegir el español de Estados Unidos y le voy a dar a aceptar. Aquí se procesará el video. Como pueden ver, esta herramienta básicamente lo que hace es una transcripción de mi video. Vamos a acercarnos para poder verlo acá, como está mi video. Y me marca que al principio yo tengo un silencio, que es básicamente el principio. Y aquí al final también hay otro silencio. Los silencios se marcan con tres puntos, como pueden ver acá. Lo mejor de esta herramienta es que si yo lo borro, fíjense cómo elimina esa parte del video. Digamos que yo quiero quitar la palabra bajito. Vamos a seleccionarla y fíjense que me marca aquí la porción. Si yo la borro, se elimina esa parte del clip. Vamos a hacer el Command Z para deshacerlo. Y fíjense que si yo le doy acá a esta opción, eliminar todos los clips silenciosos, me eliminó exactamente todos los silencios de mi video. Cuando le doy a exportar a la línea de tiempo, vamos a ver que voy a tener una opción de subtítulos. Porque esta herramienta, aparte de editar con texto, básicamente también me crea los subtítulos. Fíjense que acá yo tengo este primer punto que dice y este es un audio bajito. Y ese texto yo lo puedo modificar aquí en caso de que sea necesario. Cuando le doy a guardar, pues vamos a tener los cortes que hicimos de los silencios y también vamos a tener ese texto aquí arriba en otra capa. Por el momento yo no quiero ese texto, así que lo voy a eliminar. Otra forma de importar archivos es básicamente hacer el recorte antes de ponerlo en la línea de tiempo. Vamos a eliminar esto de acá. E imagínense que yo quiero que este video, vamos a seleccionarlo, comience en este punto. Así que lo que voy a hacer es presionar este botón de acá para añadir una marca de inicio. Fíjense cómo se pone aquí esa marca y también aquí en el panel de medio. Si yo quiero, lo dejo avanzar un poco hasta acá y aquí pongo una marca de cierre. Fíjense que acá ya está cerrado. Lo mismo aquí en el panel de medios. Yo puedo añadir ese clip arrastrándolo directamente a la línea de tiempo o también con esta opción que vemos acá. Insertar el clip al final de mi video en caso de que yo tuviera más clips acá. Puedo también insertar el clip después del cursor que es básicamente el indicador o sobreescribir algún clip que yo tenga en mi línea de tiempo. O como antes, simplemente arrastrarlo desde el panel a donde yo quiera. En caso de que yo tenga mi proyecto ya creado en este tamaño y lo quiera modificar, yo puedo darle a esta opción y cambiar la relación de aspecto. Aquí yo puedo elegir cualquier otro formato. Por ejemplo, ponerlo en vertical. Le doy a aceptar. Y fíjense cómo se ha cambiado el formato de mi video. Vamos a deshacer eso porque yo lo quiero como estaba anteriormente. Voy a eliminar ese clip y voy a añadir este a mi línea de tiempo. En el momento que se encuentre en esta alerta es simplemente porque les quiere decir que la velocidad de fotogramas o la resolución no es igual que la del proyecto. Y aquí yo tengo la opción de mantener la configuración del proyecto o hacer que coincida con los medios. Es decir, con el video que yo acabo de añadir a mi línea de tiempo. Le voy a dar acá. Y fíjense que en este panel de la derecha, que está muy relacionado con lo que yo tenga seleccionado acá, si yo hago clic afuera, pues yo tengo aquí las opciones del proyecto porque no tengo nada seleccionado. Fíjense que ya el proyecto tiene la resolución de ese clip como elegí anteriormente. Pero si yo selecciono mi clip, vamos a ver que aquí tenemos un panel de propiedades. Actualmente estamos aquí en la pestaña de básico donde tenemos la opción de transformar. Fíjense que aquí yo puedo escalar el video. Se escala simultáneamente porque tengo el candadito activado. Si lo quiero restablecer, pues presiono esta opción. Lo mismo con la posición. Aquí puedo cambiar la posición en el eje X o cambiar la posición en el eje Y. Se puede todo restablecer y hacer exactamente lo mismo con las demás propiedades. Aquí podemos girar, básicamente reflejar el video de arriba hacia abajo, girarlo en 90 grados o restablecerlo. Ya aquí debajo tenemos opciones de composición como la opacidad, también tenemos opciones de fondo y muchas otras. Y volviendo aquí a la parte de básico, vamos a ir aquí al principio. Yo puedo hacer animaciones con keyframes o fotogramas clave, que son todos estos rombos que ven acá. Toda esa propiedad que tenga un rombo así es porque se puede animar con keyframes. Por ejemplo, vamos a hacer una animación de zoom. Yo voy aquí a poner un keyframe en este punto. Es básicamente poner un punto inicial. Me voy a mover un poquito más hacia adelante. Y entonces voy a escalar el video. Fíjense que automáticamente se añade otro keyframe, porque al poner un punto B con una modificación, el keyframe se añade automáticamente. Vamos a darle hacia atrás para que vean cómo se acerca. Yo soy Edu González. Obviamente no está centrado y para eso yo tendría que haber también puesto un keyframe en la posición. Así que vamos a poner acá un keyframe. Vamos a ir al keyframe anterior para poner otro keyframe de posición. Y ahora sí, cuando yo me mueva aquí al segundo keyframe, voy a poder cambiar la posición en Y. Y fíjense que ahora sí se va a animar correctamente. Yo soy Edu González. Perfecto. Si yo quisiera que esa animación sea un poquito más rápida, aquí debajo yo puedo acercar los keyframes para acercar el punto A al punto B. Por lo tanto, la animación será más rápida. Fíjense. Yo soy Edu González. Otra cosa que puedo hacer es desplazarme con estas flechitas entre el keyframe anterior o el keyframe siguiente, como pueden ver acá. Si yo selecciono otra vez acá, voy a eliminar ese keyframe. Vamos a eliminar el keyframe de posición. Vamos a ir al keyframe anterior. También lo voy a eliminar para deshacer esa animación de keyframe. Deben de saber que esos clips que están aquí debajo, yo también los puedo seleccionar acá y los puedo modificar. Fíjense. Aquí yo puedo ponerlo más pequeño, moverlo en la posición que yo quiera, y esos valores se afectan acá. Como pueden ver, a medida que yo lo muevo, se afecta el eje X o el eje Y. O en el caso de acá, puede afectarse la escala. Vamos a restablecerlo y continuamos. Aquí a la derecha tenemos también las opciones de máscara, donde puedo hacer una máscara para mi clip. Puedo aquí modificar el alto o cualquier tipo de cosa, como la rotación de esa máscara. Como es un círculo, no se nota mucho, así que vamos a poner un rectángulo para que puedan ver la máscara en acción. Y si quiero restablecerlo, pues le pongo aquí ninguna. Para ver las opciones de herramientas de IA, vamos a añadir otro clip. Así que vamos a darle aquí a importar al proyecto y vamos a seleccionar este de esta chica. Le doy aquí a abrir y vamos a añadirlo a la línea de tiempo. Fíjense que se añadió al principio porque el indicador estaba al principio. Veamos, es simplemente una chica parada frente a un fondo verde. Si yo le doy acá a esta opción, fíjense que selecciono el clip y le doy aquí a clave de croma, él me va a eliminar el fondo verde. Vamos a subir un poco el clip y aquí, en media de stock, que son básicamente archivos de stock, vamos a poder añadir un fondo. Vamos a poner ese clip acá y fíjense cómo ya esa chica tiene un fondo. Pero, ¿qué pasa si yo no grabé mi clip con un fondo verde? Como es este caso. Para eso hay una solución de retrato de IA. Vamos a subir nuestro clip al segundo canal para arrastrar el fondo y fíjense que él no cambia nada. ¿Por qué? Porque mi clip está encima del fondo, como pueden ver acá. Lo voy a seleccionar y voy a habilitar esto de retrato de IA. Al hacerlo, fíjense que elimina el fondo de mi video. Todos esos ajustes yo los puedo apagar o los puedo encender. Vamos a apagarlo para seguir viendo este de recorte inteligente. Cuando yo lo activo, al tocarla se me va a abrir esta ventana donde yo puedo aquí incrementar el tamaño de este pincel para yo seleccionar aquello que yo quiero que se seleccione únicamente. Por ejemplo, mi silueta. Como no es perfecta, aquí fíjense en el brazo que falta un poquito, yo puedo hacer esos ajustes y refinar básicamente esa selección. Me falta también aquí en los audífonos y en la oreja, o sea, agregarlo, sombreándolo. Y para que se procese el video completo, tengo que darle aquí iniciar el recorte inteligente. Se procesa todo el video y al presionar aquí guardar, vamos a ver que se ha recortado nuevamente el fondo de mi video. Para continuar, yo voy a borrar todos estos videos y voy a añadir unos videos de stock. Así que vamos aquí a media de stock. Voy a añadir este, voy a añadir este otro que son básicamente de ciclismo, este de acá y este de acá. Yo tengo básicamente una edición armada acá donde puedo ver un video de ciclismo. ¿Qué pasa? Imagínense que yo quiero añadir una voz en off a ese video. Bueno, pues para eso me voy a poner aquí al principio porque aquí es que quiero que empiece la voz y le doy aquí al botón de grabar voz en off. Se me va a desplegar esta ventana donde yo puedo elegir cuál es el dispositivo que yo quiero grabar. Por ejemplo, el micrófono de la MacBook. Le doy aquí a grabar, me hace un conteo y este es un video relacionado al ciclismo que estoy editando con Filmora. Lo detengo, le doy aquí a aceptar y fíjense cómo aquí debajo tengo ese audio. Vamos a escucharlo. Este es un video relacionado al ciclismo que estoy editando con Filmora. Está perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si a ustedes no les gusta quizás grabar su voz en off? Yo voy a eliminar esta voz, así que la selección no la elimino y vamos a ir aquí a la opción de títulos. Aquí hay muchos títulos que podemos añadir a nuestro video. Yo voy a darle acá a texto simple y voy a poner este de acá. Lo arrastro y lo pongo encima de mi video. Como se pueden imaginar, ese texto yo aquí lo puedo editar. Vamos a poner aquí ciclismo. Y aquí yo puedo ponerlo en negrita, si quiero ponerlo inclinado, como ustedes deseen. Incluso aquí yo puedo cambiar la tipografía o el color seleccionando alguno de estos. Pero lo que vamos a hacer acá es a poner un texto para convertirlo en una voz en off. Para eso voy aquí a pegar este texto que he escrito anteriormente. Así que hago clic derecho y pego. Aquí ustedes pueden escribir cualquier texto que ustedes tengan. Ahora voy a texto a voz y aquí puedo incluso clonar mi voz en caso de que yo lo desee. Pero aquí debajo también yo puedo elegir cualquier voz que tengamos. Primero vamos a poner aquí el idioma que es español. Vamos a poner aquí el español de Estados Unidos. Y tengo estas opciones. Vamos a reproducirla para ver cómo se escucha. Wondershare. Creatividad simplificada. Esa está perfecta. Puedo aquí tener una dama. Wondershare. Creatividad simplificada. Me gusta más la opción de Devante así que la voy a seleccionar. Y aquí debajo voy a poner la velocidad un poquito más rápido. Ahora le doy aquí a Generar y se va a procesar ese texto para convertirlo en una voz. Cierro aquí esta ventana y como pueden ver aquí debajo ya tengo ese audio hecho con inteligencia artificial. Vamos a eliminar el texto y a escuchar. Este es un audio de inteligencia artificial sobre el ciclismo hecho con Filmora. Está genial. Si a ustedes no les gusta hablar pues ya tienen quien hable por usted. Ese video está quedando excelente pero le hace falta una música de fondo. Para eso vamos a ir aquí al principio y vamos a ver aquí en el panel de audio. Fíjense que hay mucha música que yo puedo utilizar. Están divididas aquí por categorías o también yo puedo crear una utilizando inteligencia artificial. Vamos a elegir aquí alguna otra categoría como por ejemplo motivacional o inspiradora. Que sea feliz como estaba aquí puesto antes. Y le doy a generar. Luego de procesarse pues aquí tenemos estas opciones que vemos acá. Vamos a arrastrar esta y ponerla aquí debajo. Vamos a hacer scroll. La pongo desde el principio. Vamos a escuchar. Este es un audio de inteligencia artificial sobre el ciclismo hecho con Filmora. ¿Qué pasa? Siento como que la música está todavía muy alta. Yo puedo hacer lo siguiente. Si selecciono ese clip de audio, clip de la música, aquí vamos a ver las opciones básicas de audio. Aquí yo puedo bajar el volumen si quiero que esté un poquito más bajo. Fíjense cómo se reduce esa onda de audio. Creo que aquí está bien. Aquí debajo también tenemos otras opciones como por ejemplo hacer que solamente se escuche a la izquierda o que se escuche a la derecha. Lo voy a restablecer. El fundido de entrada básicamente eso lo que hace es como que empiece suave la música. Vamos a restablecerlo. Y hay muchas otras opciones. Yo lo voy a dejar así y escuchemos nuevamente. Este es un audio de inteligencia artificial sobre el ciclismo hecho con Filmora. Ahí está perfecto. Viendo acá la opción de modificador de voz, vamos a hacer algo. Vamos a seleccionar la voz que hemos creado con inteligencia artificial. Vamos a darle aquí a modificador de voz y tenemos varias opciones. Si yo quiero que sea una voz malévola, vamos a darle el efecto. Este es un audio de inteligencia artificial sobre el ciclismo hecho con Filmora. Como pueden ver, ahí pareciera una voz maligna. También tenemos filtros de voz. Hacer que se escuche como si fuera un eco. Vamos a seleccionarlo. Este es un audio de inteligencia artificial sobre el ciclismo hecho con Filmora. De verdad que está súper cómodo. Vamos a reemplazar esa música, así que vamos a quitarla. Vamos a poner algo más activo. Vamos a ir aquí a música, a escuchar esta, a ver qué tal. Ok, esta está bien para lo que yo quiero. Vamos a descargarla y vamos a añadirla aquí a la línea de tiempo. Esta canción termina de esta forma. Bien, ¿qué pasa? Imagínense que esa música yo quiero cambiar la duración. Yo podría hacer lo siguiente. Voy aquí a la opción de extensión de audio, que es una herramienta súper útil que utiliza inteligencia artificial de Filmora. Fíjense cómo me cambia el cursor y si yo toco un extremo de la canción, la puedo acortar. Yo también puedo alargar la música, hacerla más larga de lo que duraba anteriormente. Vamos a ver el tamaño completo. Y fíjense que aunque dura más, la música con inteligencia artificial, no sé cómo lo hace Filmora, extiende esa música para que termine perfectamente y se escuche perfectamente bien. Esa herramienta es muy, porque muy útil. El video ya se ve excelentemente bien, está perfecto. Vamos aquí a títulos y tenemos muchísimas categorías. Yo voy a seleccionar esta de título en 3D y voy a poner este de acá, Mad Road. Inteligencia artificial sobre el ciclismo hecho con Filmora. Miren cómo se ve. Se ve súper bien. Yo lo voy a arrastrar a mi línea de tiempo, lo voy a poner en este punto y lo voy a editar aquí. Tengo que darle a títulos y voy a escribir aquí ciclismo de montaña. Lo voy a poner un poquito más pequeño, así que voy aquí a reducir la escala. Lo pondré en el principio y le doy a Play. Este es un audio de inteligencia artificial sobre el ciclismo hecho con Filmora. Excelente. De las mejores cosas que tiene Filmora es que tiene un gran catálogo de textos. Fíjense, tiene textos 3D. Si le doy aquí a deportes, hay más plantillas muy útiles, como por ejemplo esta que hace así como un cintillo debajo. Vamos a ver aquí cómo se ve. Fíjense, domina el camino y están animadas. O sea, esto está súper completo, la verdad. Deben de saber que no todos son gratis. Esos que tienen los diamantes no son gratis. Para eso yo puedo filtrarlo acá, darle a gratis. Y me va a presentar diferentes opciones. Aquí como pueden ver, obviamente son más simples, pero tienes la opción de comprar esos paquetes en Filmora. ¿Y qué pasa si yo quiero añadir una transición entre este clip y este otro? Pues simplemente voy aquí a la opción de transiciones. Hay muchísimas opciones que están divididas por categorías. Yo me voy a quedar con esta de bloques de falla, así que la voy a arrastrar entre los clips de video y vamos a ver qué tal se ve. Creo que dura mucho, por eso yo puedo modificar la duración. Puedo arrastrar esto acá, como pueden ver, o incluso yo puedo tocar los extremos de acá. Puedo cortarlo un poco para que dure menos y veamos. Excelente. A mi video yo también le puedo añadir otras modificaciones, como por ejemplo el color. Vamos a quitar este texto y me voy a colocar aquí sobre este clip. Lo voy a seleccionar y vamos a ver que tenemos aquí la herramienta de color. Con la herramienta de color tenemos varios estilos predeterminados, como pueden ver acá. Y aquí debajo tenemos otras opciones que podemos personalizar a nuestro antojo, como la temperatura, hacerlo más cálido, más frío y muchas otras más. Yo lo voy a restablecer para dejarlo como estaba. Así que vamos a presionar acá y aquí elegir ninguno. Aquí tenemos la opción de HSL que básicamente los colores yo los puedo modificar por separado. Por ejemplo, los verdes vamos a ponerlos un poquito más saturados o más en blanco y negro como pueden ver acá. O los puedo poner más claros o más oscuros. Vamos a seleccionar el amarillo que es el del casco para que se vea mejor. Vamos a ponerlo oscuro o más claro, más saturado o menos saturado. Todo eso lo pueden hacer con esos colores que ven acá en pantalla. También están las curvas que son otros ajustes para manipular el color. Aquí en velocidad yo puedo cambiar la velocidad del video hacer que sea más rápido. Por ejemplo, aquí está en 1. Si lo pongo en 2 es el doble de rápido. Vamos a darle a Enter y fíjense como aquí dice incluso que está rápido. Si lo reproduzco, fíjense cómo se ve. Vamos a mutear esto para que lo puedan ver simplemente. El tipo giró la cabeza súper rápido. Pero, ¿qué pasa? Yo también lo puedo poner en cámara lenta. Ponerlo aquí en 0.5 ahora se verá en cámara lenta. De hecho, se ve pausado. Se ve pausado porque ese video no se grabó a una alta cantidad de cuadros por segundo pero con Filmora se puede resolver. Se puede resolver con esa opción de interpolación de fotogramas claves de IA. Al seleccionarlo puedo poner aquí flujo óptico. Se va a procesar pero no se verá de una vez porque yo tengo que renderizar esa parte. Para renderizar esa parte tengo que darle acá al botón de vista previa de renderizado. Ahora sí se va a renderizar ese video para verse en cámara lenta fluida con flujo óptico. Ya verán cómo se ve. Ahora vamos a darle a reproducir y miren lo que hace. Se ve sumamente fluido. Si yo quiero añadir efectos a mi video vengo aquí al panel de efectos. Igual tenemos muchísimas opciones. Aquí tenemos efectos de video divididos por categorías, agitar, glitch. Pero vamos a poner este de recomendado, este de enfrentamiento que lo que hace básicamente es que censura el rostro. Para eso yo simplemente tengo dos opciones. Lo arrastro encima del video y fíjense cómo detecta y borra la cara del joven y de la chica o también lo voy a deshacer y puedo arrastrarlo directamente al video y también funciona. Cuando lo selecciono aquí vamos a ver el panel de efectos en donde yo puedo decidir qué le pongo enfrente. Aquí está la distorsión pero también le puedo poner un rostro o poner cualquier cosa. Aquí yo puedo hacer todos los ajustes de mis efectos. Igualmente si quiero lo puedo borrar. También tenemos aquí la opción de filtros donde vamos a tener las mismas opciones que vimos aquí en estilos. Vamos a ver que hay muchos más filtros. Vamos a ponerlo en blanco y negro. Fíjense cómo se ve en mi video. Puedo tomar ese filtro y acortarlo hacer que dure solamente la extensión del primer clip. Solamente se ve en blanco y negro el primero a menos que yo extienda esto. Es como si fuera una capa de ajuste. Y si quiero también puedo añadirle stickers. Aquí tengo la opción de stickers donde están también las categorías. Puedo darle aquí a like y comentar que también son stickers animados. Si le doy a play fíjense cómo se ve. Aquí escondidito en esta parte vamos a ver la opción de plantilla donde vamos a tener plantillas que podemos usar. Por ejemplo está esta acá de business. Perfecto. Fíjense cuando le doy a play me presenta esta animación que es apta como por ejemplo esos videos que tienen que ver con arquitectura. Aquí me presenta a los gerentes de la empresa. De verdad que esto es súper completo y fácil de manipular. Vamos a pararlo y fíjense que aquí cuando hago clic voy aquí a poder elegir cualquier clic que yo quiera cargarle a esa plantilla. Puedo cargarlo aquí debajo como yo quiera elegirlo de mi computadora y personalizarlo a mi antojo. Yo lo voy a cancelar porque eso es solo para que ustedes vean el potencial que tiene Filmora. Y ahora vamos a probar algo que es muy interesante antes de exportar finalmente. Vamos a eliminar este video lo seleccionaré todo y lo voy a borrar. Quiero mostrarles la opción de Filmora Copilot que es básicamente un asistente de edición. Por ejemplo aquí yo puedo pedirle casi lo que sea. Por ejemplo yo quiero un título deportivo. Le doy aquí a preguntar a la IA y me da una respuesta. Me dice aquí que Filmora ofrece una amplia gama de opciones de títulos deportivos. Si le doy aquí a la opción de añadir títulos activos me va a presentar algunas opciones. Yo puedo darle aquí al más y fíjense cómo se va a añadir ese título a mi video. Cierro aquí me pongo en el principio y aquí tengo este título. Lo puedo personalizar como yo quiera por ejemplo suscríbete para que se suscriban los que aún no lo han hecho. Ya para concluir voy a enseñarte a exportar un video. Para eso simplemente tienes que ir aquí al botón de exportar se te va a abrir esta ventana en donde tú vas a poder exportarlo para diferentes dispositivos para YouTube si inicia sesión o incluso para TikTok y Meo y DVD. Yo lo voy a dejar aquí en dispositivo para ponerle el nombre de mi video. Vamos a ver esto es arquitectura. Aquí debajo voy a poder elegir el lugar donde yo quiero que se guarde mi video si quiero que sea en el escritorio. Aquí también puedo elegir el dispositivo que yo quiero que tenga preferencia si es un iPhone si es un iPad lo dejaré así como está. Aquí decido la calidad que yo deseo si quiero que sea muy buena o excelente. Fíjense que aquí debajo yo tengo un tamaño aproximado por eso dice estimación. Ese es el tamaño del video cuando yo lo exporto. Si yo le doy a excelente fíjense que va a pesar más. Si le doy aquí a buena pues el video será más ligero. Lo voy a dejar aquí en muy bueno y aquí yo puedo elegir la resolución de mi video. Lo voy a dejar así en 4K y le daré a exportar. El video se comenzará a procesar y una vez hecho le doy aquí a buscar video para que me abra el navegador de mi computadora y puedo ver el video ya exportado. Muy bien yo soy Eduard González espero que te haya gustado este video si fue así dale like comenta ahí debajo cualquier cosa y nos vemos.